¿Pensas en casarte? No pienso en casarme, sí. ¿Con la China? ¿Eh? ¿Con la antecasaría? Roger King reveló detalles de su última canción. ¿Se va a casar con la China Suárez? Llame. ¿Es verdad que te vas a casar? El último lanzamiento de Roger King se titula Perfecta y es una colaboración contra Atmaray. El tema está dedicado a su actual pareja, la China Suárez, y hace tiempo que el cantante no había soltado una canción así. La colaboración fue posible luego de que en un concierto del venezolano Danny Ocean se encontrara con Atmaray, para que más tarde pudieran juntarse en el estudio. ¿Cómo surgió esta canción? Hemos conocido un concierto de Danny Ocean en el estudio, hablamos, y quedamos, se juntaron en un estudio de grabación. Según lo dicho por Roger, la idea de la canción nace por Atmaray, ya que este fue quien le sugerió hacer un tema donde expresara sus sentimientos actuales. ...y se acercó a mi hijo, vamos a hablar de lo que está pasando ahora, de lo que sentís ahora mismo. Hablamos un poco de eso y me interesaba que hacer una canción con él que hable directamente a la persona que le interesaba a él, y no para todo el mundo. Entonces, bueno, la canción es un mensaje directo para él. En el detrás de cámaras, se escucha decir a la China que si llega a escuchar la canción en vivo, seguramente se pondrá a llorar. Es mi canción favorita, la aprendí el mismo día porque la escuché muchas veces, y creo que si algún día la escucho en vivo, voy a llorar. O sea, quiero que lo sigo en vivo. Ok, lo tenemos registrado por las dudas. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que en cierto momento, todo la China, toma un papel de reportera y le pregunta a Roger King si es verdad que se va a casar. Marcia, Roger, una pregunta. Vení, 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 eso no, 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 no. ¿Por qué no lo casas? Escuchame. ¿Es verdad que te vas a casar? Se desconoce la intención que tienen el cantante y la actriz por haber mostrado este fragmento de video, pero de lo que sí estamos seguros es que Tommy no descarta para nada la posibilidad de casarse con la China Suárez. ¿Pensás en casarte? Obvio, ¿vos no? ¿Yo sí tengo que encontrar con quién? Yo pienso en casarme, si no. ¿Con la China? ¿Con dónde te casarías? Sí, más vale, si en el día de mañana tenemos que casarnos, casamos más vale, me encantaría. Me encanta, Roger, gracias por venir. ¿Vos te casarías? Yo me casaría. ¿Con quién? Tira un nombre ahí para que quede. ¿Con vos me casaría? Conmigo te casaría, listo. Listo, me voy a casar con Roger King, ya está. Sorry, China, gracias por venir. Muchas gracias, un gusto.